...uno de los oficios que atesora un conocimiento ancestral... ...y estrechamente vinculado a la singularidad de identidad del territorio... ...es el de Cabrero... ...la quesería artesanal el Cabrero de Bolonia... ...es un proyecto que aúna la conservación de la raza Caprina Payoya... ...en peligro de extinción... ...con las prácticas tradicionales de elaboración artesanal de queso... ...este oficio es muy bonito... ...yo siempre digo que aquí vivo con muchos recuerdos... ...de cómo se vivía antiguamente ¿no?... ...recuerdo mucho a mi abuela por ejemplo... ...el hecho de trabajar con las manos a mí me parece súper interesante... ...súper enriquecedor... ...tengo mucho tiempo sola también en la quesería... ...es un proceso como muy meditativo... ...el contacto con los animales, con la naturaleza... ...ahora duro lo es también, es bastante duro ¿no?... ...es muy físico, se trabaja todos los días... ...el oficio de Cabrero y Quesero en este caso... ...estamos ahí mezclados... ...pues es... ...de entrada no tienes vacaciones... ...teniendo animales... ...los animales necesitan salir al monte todos los días... ...necesitan en época de ordeño, ordeñarse todos los días... ...requieren atención plena... ...igual que los quesos... ...los quesos no es haces el queso y te olvidas ¿no?... ...el queso luego hay que seguir todo el proceso de maduración... ...de afinado... ...ver cuando está idóneo para sacarlo a la venta y todo esto... ...entonces bueno pues es un oficio duro... ...el rebaño de Cabras Payoya sale todos los días a alimentarse... ...en el Parque Natural del Estrecho en Bolonia, Cádiz... ...el pastoreo tranquilo y la alimentación natural... ...hacen que la leche conserve todas sus propiedades... ...al mismo tiempo... ...el pastoreo cumple una función muy importante... ...la prevención de incendios y de polinización... ...de diferentes especies vegetales... ...manteniendo cuidado el entorno. Un día habitual está marcado... ...empieza con las cabras... ...empezamos con la salida a buscar a las cabras... ...con la luz del día... ...en invierno un poquito más tarde... ...en verano un poquito más temprano... ...y es ir a buscar a las cabras que están en el monte... ...en libertad... ...entonces traerlas a la majada para el ordeño... ...el ordeño y luego el día pues lo marca también... ...si se va a hacer queso o no se va a hacer queso". Un trabajo de sol a sol... ...en contacto directo con la naturaleza... ...que tal vez esté aún poco reconocido... ...por la sociedad en general... ...en parte por el desconocimiento... ...de todo el trabajo y dedicación que hay... ...detrás de la producción de un queso artesanal. Y luego la cabra sigue marcando... ...una vez que hemos terminado de ordeñarla y todo esto... ...la llevamos otra vez de nuevo al monte... ...a que haga su careo diario... ...y ya cuando acaba la luz del día... ...pues volver a casa... ...y aquí cuando venimos pues continúan las tareas... ...porque aquí hay mucha tarea... ...pues si hay que recoger leña... ...para luego poder calentar la leche... ...o trabajo en la quesería... ...dar vuelta a quesos... ...atención a clientes, proveedores, en fin... ...acabamos con la luz de la noche ya... ...esta es una zona muy turística... ...y tenemos dos meses ahí de mucho pico... ...de mucha visita a la quesería... ...organizamos, hacemos un abanico... ...tenemos un abanico de actividades... ...con la idea de transmitir lo que hay detrás de un queso... ...¿vale?... ...¿qué es lo que hay detrás de un queso?... ...un queso no lo hace nadie mágicamente... ...sino que nos interesa contar el proceso... ...pues para no olvidar también de dónde venimos... ...al final que parece que cuando vives en la ciudad o por ahí... ...los quesos salen de las estanterías de los super... ...y ya está... ...y en ese sentido intenta... ...procuramos hacer una tarea muy educativa... ...vienen grupos de colegios... ...campamentos de verano y tal... ...nos gusta mucho enseñar a las personas que vienen... ...el producto, dónde se elabora y cómo... ...entonces... ...aparte de la tienda... ...donde vienen turistas libremente... ...hacemos actividades organizadas también... ...tanto con grupos grandes, adultos, de familias o turistas... ...hacemos actividades en las que incluimos además... ...esta rueda no se puede parar... ...entonces les incluimos en todo el proceso... ...ordeñan con nosotros... ...entramos luego en la quesería... ...y elaboran algo de queso, lo que toque ese día... ...y después hacemos una cata... ...una cata con toda la variedad que tengamos en ese momento de quesos". "...les hablamos de la forma de vida... ...y de lo que supone pues... ...que nosotros estemos aquí... ...que la gente vea lo que hay detrás de un queso... ...eso es una de nuestras principales motivaciones también... ...divulgar el oficio de pesero, de cabrero... ...y ponerle en valor... ...ganadería en extensivo ¿no?... ...donde el animal es el centro de... ...de la explotación y... ...y bueno y que no sea explotación... ...sino que sea más bien convivencia con el animal". Una convivencia con el animal... ...que también se da en la cría del ganado vacuno extensivo... ...que se lleva a cabo en este destino turístico... ...junto al conjunto arqueológico de Baelo Claudia... ...manteniendo así vivas... ...las tradiciones y un estrecho contacto con la naturaleza. "...aquí tenemos lo que es la finquita... ...donde tenemos nuestro ganado... ...y el día a día pues cuidar... ...cuidar al ganado en condiciones y bien... ...para llegar ya a tener... ...lo que es el producto de afinar... ...una vez que ya están bien criadas... ...y ya que lleguen a sacrificios y tener la carne... ...lo que es la ganadería está... ...certificada ecológica... ...y claro el tema de la alimentación... ...por lo que comen en el campo... ...los pastos y las hierbas que hay por aquí... ...y excepto ahora en esta época que hay poco pasto... ...sí tenemos que ayudarle con... ...con un poco de pasto ya comprado... ...de fuera, sabes, pero en ecológico... ...normalmente una vez que llueva... ...ahora en otoño, si tenemos fuerte llueve... ...y ya sale la otoña, que le llamamos la hierba... ...sale hierba y ya ellas comen del campo el verde... ...ya sólo... ...vigilarla, que estén sanas... ...que estén bien y que no tengan ninguna... ...alguna enfermedad". Los perneritos están con sus madres... ...hasta los seis o siete meses... ...que ya con esa edad pues ya se destetan... ...de sus madres y pasan a lo que es la fase del cebo... ...que es lo que hacemos también aquí en extensivo... ...en estos corrales que salen fuera, entran... ...pero si tenemos una tolva... ...donde tienen maíz, haba, lo que es cereales naturales... ...para aportarles para poder engordar... ...y que tenga la carne su grasa y su... ...y ya coja con un canto que esté buena. La raza retinta es la autóctona de la zona... ...por lo que su cría presenta ventajas... ...a la hora de adaptarse al medio natural... ...y también establece un lazo especial con los ganaderos. Yo por las vacas, este ganado proviene de mis abuelos... ...de mis abuelos, que yo tengo ahí vacas... ...que a lo mejor son ya también nietas de vacas... ...que tenía mi abuelo... ...sabe, autóctona de aquí de toda la vida... ...y de totalmente, vamos, que es un medio de vida... ...creo yo, duro, para mí no es duro... ...porque al final lo hace con gusto... ...pero he sacrificado de que es todos los días... ...tienes que estar todos los días... ...entonces a la hora de organizarte unas vacaciones... ...es complicado, casi imposible... ...sacrificas mucho al final tu vida en ella... ...para ella, para darle vida a ella... ...para al final, es un ciclo, es la vida". La ganadería Laera de Bolonia... ...es de las pocas que ofrece una carne de kilómetro cero... ...lo que suma una apuesta ecológica más... ...a este tipo de producciones extensivas. "...la clientela sí veo yo que lo valora... ...que lo valora y al final pues vienen... ...porque saben que al final somos los únicos ganaderos... ...aquí en toda la zona esta que estamos haciendo... ...lo que es el ciclo completo de... ...de criar el animal... ...y tener después el producto de ese mismo animal". Las características del suelo de la provincia de Cádiz... ...en general y de la comarca de La Janda en particular... ...hacen que proliferen numerosas fibras vegetales... ...que han sido aprovechadas desde tiempos inmemoriales... ...para la elaboración de utensilios... ...para las tareas domésticas y de labor... ...el esparto, es una de ellas... ...y el oficio de espartero... ...uno de los que siguen vivos en estas tierras. "...la verdad del esparto para mí, para mí... ...para mis conocimientos, los que yo he tenido... ...empiezan con la vendimia... ...porque aquí todos los capachos que se hacían para vendimiar... ...todo eso era esparto... ...el caballo se cogía en el campo y se cargaba la bestia... ...había quien lo cargaba, lo llevaba directamente a la bodega... ...en la bodega había unos ganchos y unos tacos... ...y unos escalones que había... ...que creaban lo que es el vacío... ...del cerón de esparto al lagar... ...no como hoy en día que vacían camiones... ...no, vaciaban desde un cerón de esparto... ...se vaciaba la uva en chiclana a un lagar... ...después se pusieron de moda los esterones... ...que siempre han echado pero se pusieron... ...entonces había cazas que había que hacer esterones... ...por el loque o bien por secar la uva... ...que la uva también secaba en esterones... ...o bien por el sol, o bien por el agua". El esterón, este tipo de cortina artesana de esparto... ...es la que hace en la actualidad rentable este oficio. Ahora te tienes que dedicar lo que es... ...pleno, pleno a lo que es hacer la estera... ...hacia el esterón... ...lo que es la persiana de esparto en sí dicho... ...y claro, a raíz de ahí pues... ...te tienes que buscar redes sociales... ...tienes que buscar tu nombre... ...que esté un poquito de habituado... ...para que vaya y venga y en fin... ...si no fuera por el esterón... ...no seríamos capaces... ...que el esterón crea una clientela... ...durante cuatro o cinco meses... ...que te deja vivir todo el año, gracias a Dios... ...si no fuera por ahí... ...y ya luego el resto del año... ...pues hacemos artesanía... ...preparamos cordeles... ...preparamos cuerdas... ...preparamos pleitas... ...preparamos todo lo que hace falta... ...para esos cuatro o cinco meses... ...que después tenemos de pleno producción... ...está preparado para en vez de hacer una cortina en un día... ...pueden hacerla en hora... ...o viceversa... ...en vez de hacerla en tres días... ...hacerla en un día". Sin embargo... ...las piezas de artesanía... ...dedicadas a la decoración... ...siguen formando parte... ...del trabajo de artesanos... ...como Antonio... ...que muestran estas obras modeladas... ...con esparto a los turistas... ...que acuden a su taller... ...para ver la fabricación... ...y para adquirirlas. "...el turismo tenemos lo que hemos tenido estos años atrás... ...mucho el toro... ...yo tenía un toro de cuernos reales... ...lo que son revicheros... ...lo que son maceteros... ...que te digo... ...todavía algunas pleitas... ...para que eso que se hacen". El toro bravo es uno de los iconos de Andalucía... ...para acercarse a este animal emblemático... ...la empresa Aprende de Toros... ...ha desarrollado un modelo turístico... ...de experiencias taurinas... ...en las que muestran los aspectos menos conocidos... ...y más atractivos... ...del mundo del toro. "...Aprende de Toros... ...es un proyecto turístico... ...didáctico... ...donde damos a conocer... ...cómo es la vida del toro bravo en el campo... ...cómo vive el toro... ...cómo es su cría... ...cómo es su alimentación... ...cómo es su selección... ...cómo es el manejo... ...cómo son los cuidados sanitarios... ...cuáles son los diferentes destinos del toro de Lidia... ...y bueno pues ya... ...prácticamente toda España... ...pues podemos dar a conocer... ...cómo es la parte más desconocida del toro de Lidia. La visita tipo... ...la visita habitual que nosotros desarrollamos... ...es una visita que dura alrededor de dos horas... ...donde desde... ...una, dos personas... ...hasta grandes grupos... ...les hacemos una explicación... ...un recorrido... ...por instalaciones ganaderas... ...plaza de tientas... ...y los cercados... ...o los espacios más importantes... ...de la ganadería... ...vemos diferentes edades... ...vemos machos... ...vemos hembras... ...y contamos y explicamos... ...cuál es... ...la situación... ...depende de la época del año... ...y por qué están ahí esos animales... ...y cómo se va desarrollando... ...bueno pues el día a día de la ganadería... ...nuestras visitas... ...están destinadas... ...tanto a aficionados al mundo del toro... ...que conocen muchas ganaderías... ...como aficionados al mundo del toro... ...que nunca han venido a una ganadería... ...está destinado a curiosos... ...a personas que se quieren informar... ...sobre cómo es la vida del toro... ...sin tener por qué ser aficionados... ...y luego bueno pues por supuesto... ...amantes de la naturaleza... ...estamos en una ganadería extensiva... ...estamos en Dehesa... ...estamos en Campiña... ...estamos en Marisma... ...estamos en Sierra... ...y todo eso... ...al fin y al cabo es informar... ...sobre un ecosistema único. ...errócone... ...el Pork... ...en Caratedอย... ...conmemidente de 0-4n...